Hola, hola, ¿qué tal? Si estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida. Yo soy Clau Melocotón y pues me da gusto que estés aquí. Siéntete en libertad para suscribirte en el botón de abajo. Es un botón rojo y luego puedes activar la campanita si tú quieres estar conectada o conectado con lo que aquí se sube. Y pues nada, así mismo al final del video, después de que lo veas todo, siéntete en libertad de puntuar y de comentar. Bueno, quiero hablar de este betún de cejas de Engol y este es un video para reseñar el betún de cejas de Engol. Así que vamos a hablar un poco y a medida que voy hablando les voy poniendo como los clips que grabé cuando me estaba maquillando las cejas. ¿Listo? Entonces, bueno, este betún de cejas en mi ciudad por donde yo lo averigüe me pedían hasta 22 mil pesos por él. La caja por dentro trae esto, pero está muy chévere que sea como tan bien cuidado y aquí está el betún y yo lo saco así. Ok, los precios pueden variar de acuerdo a la ciudad, a la zona de tu ciudad y así. ¿Dónde lo encuentras? En una distribuidora de productos de belleza, donde se encuentra todo lo de belleza, todo lo de maquillaje. Dice que trae brocha, este es el número 03 y el número 03 corresponde al tono Dark Brown. Trae una brochita por debajo, un pincel con tapa, que me parece fenomenal. Lo que, a ver, lo que no me parece tan fenomenal es el pincel. La cerda es súper suave, como todas la queremos. El tema es que no es un pincel biselado o angular, ¿sí? Como el ideal para cejas. Entonces ahí como que complica un poco. Más bien sí lo veo muy acorde con un delineado de ojo. Este es el pincel. Básicamente esto se ve grande, pero pues es como más el empaque lo que es grande. Aunque obviamente estos betunes no se acaban en un mes. Esto puede durarte un año y no se acaba. Entonces, bueno, esto viene así. Obviamente ya lo usé. Y el color Dark Brown, ahí lo pueden ver que es súper, súper oscuro. Eso me encanta porque hay muchos Dark Brown con mucho rojizo en el mercado y pues como que no es lo ideal. Sobre todo cuando tenemos un tono de cabello castaño oscuro o negro o algo así, ¿no? Noe me lo regaló. Creo que Noe lo consiguió como en 8 mil pesos en su ciudad. Ella vive en Barranquilla. Me lo regaló y yo quedé súper matada, súper feliz y empecé a usarlo. Les voy a contar la primera vez que lo usé. La experiencia fue aterradora porque yo no sabía que no tenía que tomar tanto producto para que me maquillara la ceja perfectamente bien. Entonces tomé mucho producto como con los otros betún de cejas que tengo y pues esto me quedó una cosa tiesa la ceja, como si me hubiera puesto gel o jabón. Ay no, me quedó, pues se veía bonita pero muy oscura, muy postiza, como si me la hubiera tatuado. Y pues esa no era la idea. Ahora es un betún que no es sensible al agua, tampoco a rascarnos la piel o a pasarnos el dedo así. A ver, voy a hacer un acercamiento y la verdad es que yo nunca he hecho una prueba de estas así como a las malas, pero realmente es que este betún es una maravilla. Quiero hacerle fuerza y que ustedes vean que no se corre, no pasa nada. Ahora miren el dedo. El dedo queda un poquitín manchado, pero el tinte sigue aquí, ¿no? Ahora digo tinte pero es un betún de cejas normal, no vayan a creer que es un tinte como el del cabello o una ajena, no es así. Pero bueno, ahí se pueden dar cuenta que uno se rasca y esto no se va de la piel tan fácilmente. Cinco estrellas, esto es una maravilla este betún, así que espero que lo puedan conseguir. Nos estamos viendo en un próximo video y recuerda abrirle la puerta de tu corazón a Jesucristo. ¡Chao!